La va jugando corta para su compañero de equipo, Hernán Menose. Viene saliendo Menose. Menose que va, toca por la derecha para la Quintana. Milán por atrás. Va Milán. Tiró centro al área. Vamos. Ahí va la pelota. La busca Kevin Mendes. La van a sacar. El rebote del Seba Rodríguez. Tiro al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Golazo del Seba Rodríguez! ¡De lejos! ¡De media distancia! ¡Le pegó a la pelota! ¡Notable disparo de 25 metros! ¡Fuerte abajo al poste derecho! ¡Y el Seba descongestiona el partido! ¡Vamos Peñarol! Peñarol 1. ¡River 0! ¡Golazo de Seba Mercury! ¡Rodríguez! ¡Love of my life! ¡Peñarol 1! ¡River 0! Un gol como lo que pedíamos en el entretiempo. Más lugar para Sebastián Rodríguez. Más tiros de media distancia. La pelota que viene de la derecha. Y en la salida, allí con espacio, Sebastián Rodríguez tiró y la puso allá abajo contra la derecha para el 1 a 0 de Peñarol. ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! ¡Suscríbete al canal! ¡Fúrese!